Leonardo Loza, Leonardo Loza ha hecho un llamado, ha hecho un llamado a todos los autoconvocados en los diferentes puntos de bloqueo a nivel nacional en Bolivia a no caer en la provocación, a no caer en la provocación del gobierno porque en realidad están buscando, están buscando pues excusas están buscando excusas para buscar de después culpar al movimiento, al socialismo y a todos los autoconvocados Entonces hoy Leonardo Loza ha hecho un llamado a que en realidad actúen con mucha prudencia y no caer en la provocación del gobierno Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto al ejecutivo Leonardo Loza Buenos días a todo el país, muchísimas gracias Ramiro Desde el municipio de Entre Ríos tenemos más información para hablar sobre lo que ha sido la pasada jornada una evaluación sobre el diálogo, la falta de credibilidad que tiene este gobierno transitorio así también las acciones que han tomado diferentes grupos paramilitares lastimando a los pueblos, lastimando a quienes tienen el derecho de poder pedir democracia y recuperar los derechos humanos Estamos con Leonardo Loza, ejecutivo de la Federación Intercultural de Chimuré para realizar una evaluación de todo lo que ha sido esto La falta de credibilidad por parte de este gobierno transitorio está bastante obvia porque los mismos partidos políticos de la derecha se lo han hecho conocer ¿Cómo ven esto, ejecutivo? Muchas gracias, muy buenos días, un gran saludo al país Por supuesto, las movilizaciones continúan en el país bajo la convocatoria de la Central Obrera Boliviana Hay muchos más sectores que día que pasa se suman a esta medida de presión que hemos acatado desde hace días atrás pero también es importante expresar nuestra decepción en el supuesto diálogo un diálogo entre neoliberales, un diálogo entre ellos ni siquiera nada productivo yo creo que esto es una muestra más que este gobierno no tiene ninguna autoridad no tiene ninguna capacidad para resolver nuestros problemas sociales y eso se ha demostrado con claridad el día de ayer ojalá el órgano electoral tome mucho en cuenta esta situación lo que está pasando en nuestro país y por supuesto es rechazable, inaceptable que algunos grupos en algunas ciudades como Santa Cruz y Cochabamba intenten intervenir de manera muy torpe a las movilizaciones que realizamos en ese marco, hacer un llamado a nuestros hermanos que están movilizados en el país no caer en la provocación no caer en la trampa de la derecha que intenta nuevamente convulsionar a través de grupos irregulares en nuestro país nuestra medida es totalmente pacífica sana, comprometida con el pueblo boliviano y con la democracia las elecciones de nuestro país no podemos caer en ninguna provocación ni insulto de algunos grupos armados que intentan corretear en las calles intimidando a nuestros compañeros es muy claro que las organizaciones sociales y todo el pueblo boliviano desarrolla un pedido de manera pacífica con estas movilizaciones a nivel nacional con el bloqueo que se desarrolla ya en su octavo día pero se ve la convocatoria de Camacho de también diferentes actores quienes indican que se debe realizar una intervención en estos bloqueos que se debe tomar otras acciones llama a esto a que se desarrolle a las autoridades del gobierno transitorio quizás algunos golpistas están acostumbrados a dañar al pueblo están acostumbrados a maltratar al pueblo a humillar al pueblo quizás algunos golpistas están acostumbrados a bañarse al pueblo así como lo han demostrado el año pasado en fin de año pero recalco yo creo que Bolivia ya no está para ingresar a ese a ese conflicto no queremos convulsión social no queremos derramiento de sangre así como algunos intentan plantearlo como si fueran una institución del estado o policía o algo así intentan tomar algunas medidas tan yo diría inaceptables en nuestro país y por eso hacemos un llamado a todo el pueblo boliviano a cordura a respeto entre bolivianas y bolivianos y si estamos desarrollando nuestras medidas de presión bajo siempre bajo el respeto a la vida como corresponda y se calco no caer en ninguna provocación de algunos sectores tan reaccionarios y arbitrarios inclusive con colores totalmente de racismo de discriminación intentan golpear o golpean a nuestros compañeros en diferentes piquetes de bloqueo y eso yo creo que nada saludable nada descatable para el pueblo boliviano se calco ojalá ojalá el órgano electoral principalmente y este gobierno definitivamente de una vez por todas puedan hacer caso a esta fuerza del pueblo que hoy en día se expresa en las calles a través de las diferentes movilizaciones sin embargo la defensoría del pueblo y los derechos los organismos internacionales deberían actuar en este punto porque el racismo y discriminación se ha visto en las diferentes acciones de la resistencia juvenil y los cívicos del departamento de Santa Cruz por supuesto que sí no sólo derechos humanos o defensoría del pueblo sino algunos organismos internacionales tendrían que evaluar inmediatamente la reacción la acción el maltrato de algunos grupos irregulares armados y por supuesto que evalúen nuestras medidas pacíficas voluntarias que se realicen en nuestro país y creo que es hora de que en Bolivia tanto por algunas instancias llamadas por ley en nuestro país y a nivel de la comunidad internacional se evalúen cuáles son nuestros actos de los diferentes sectores del país unos estamos movilizados pacíficamente como corresponda y otros andan movilizándose en las calles entorpeciendo al pueblo maltratando al pueblo agrediendo al pueblo esas cosas deben ser evaluados y tomados en cuenta no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por la vida por la democracia por la salud este bloqueo nacional continúa en su octavo día con los informes de Torno Estudios